Y bueno mami, estamos en el estudio cuando estás hierro Trajeron un code, se fue toda la mierda Lo único que te digo es que, si trae, si trae, si trae, si trae Y si trae la codeína,ína,ína,ína Que no te olvide de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina,ína,ína,ína Recién salió de la quina,ína,ína,ína Y si trae la codeína,ína,ína,ína Que no te olvide de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina,ína,ína,ína Recién salió de la quina,ína,ína,ína Esa rubia está divina Si es del búho viaje asegurado a China Nos conocen pero hacen que no nos miran Los jaguars están trepando, se me encima 3L de Sprite, 2L de Lint Mi nigga van high, morado like me Dame seis ceros, te cobro diez mil Salimos ready con todo mi team Estamos todos de Lint, con la garganta seca Ready pa' la codeína Viendo todo violeta Fuck it up, fuck it up, fuck it up Estamos pegados y nos miran mal Tenemos todo y queremos más Que lo que es mucho weed, mucho trap Estamos ready como trapping, trapping Una rubia linda que me diga papi Ellos religiosos como una amante Y vida millonaria, yo vivo de party Se ve que les duele Porque siempre quieren Pero nunca pueden No, no, no Hacer lo que estoy haciendo yo Ellos no lo quieren, no Ellos no prefieren, sí Tenemos posteles, plop, plop, plop Trapa, dinero, mujerito Tenemos trapa, dinero y to Puse en la cama contándolo Otros de ustedes llamándonos Pidiendo colabo por este son Y ahora nos miran con ira Dicen que todo es mentira Sigan esperando en la fila Salgo en la cancha con fecha pa' arriba Y si trae la codeína Y na, y na, y na, y na Que no te olvide de la lima Lima, 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 lima Esa puta ni se imagina Y na, y na, y na Recién salió de la esquina Y na, y na, y na Y si trae la codeína Y na, y na, y na Que no te olvide de la lima Lima, lima, lima Esa puta ni se imagina Y na, y na, y na Recién salió de la esquina Y na, y na, y na ¿Qué es lo que tienen? Es lo que dicen de ustedes Ustedes presumen eso porque quieren O porque será que no tienen nada De lo que dicen y no les conviene Sin papel en Panamá Pero completando todos los billetes de Haciene De Haciene No quiero un Grammy Solo quiero gramos Mirar a mi mami Decirlo logramos Buscando la money Mira donde estamos Pensar en Miami Mañana llegamos Todo una vida de movidas De jodidas giras y secuencias repetidas Las mismas venidas Son más las buenas que la mala en mi vida Cinco rapuestas yo salgo a la calle Fake no dio el pase y estoy en el flyer Ya no me acuerdo de lo que hice ayer Llegué temprano y terminaba tarde Hasta llorar y nadie por dejarme Ahora con la fama yo voy a acostarme A los 18 ya quiero mudarme Paso en rojo y nadie va a pararme No sé qué pasa negro pero veo todo el ojo Será por mi tumba o por la culpa de mi flow Veo todo raro como cambio de color Voy con cara de droga o con ojos de Hong Kong Sufri hasta que de nervios antes de subirme al show Hasta que de un amigo me llevo con un doctor Puso spray en un vaso con jarabe pa' las dos Y le puso cinco hielo como suena hacer el ron Al principio era ligero y me descontracturó Un par de minutos tarde no importaba ni el reloj Sonaba puro trapo yo estaba enrolando el blunt No sé cómo explicarlo pero me sentía mejor Por allá escuché el llamado baby ahora toco yo Me acuerdo de verla bailando casi hasta perder el control Solo sé que no escapamos en un auto haciendo el amor Del resto no me acuerdo es que esa dosis me mató Y si traes la codeína, ina, 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 ina Que no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina Y si traes la codeína, ina, 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 ina Pero no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina